¿Qué es la educación? Afrontar infraestructuras importantes y innecesarias como esta. Después decirle que a una alianza es imposible decirle que no, entonces no tenía más remedio. Allá por el mes de abril me dijo, vente, vente Fernando que vamos a hacer una visita al municipio y la verdad es que nos pegamos como 20 kilómetros caminando porque me lo enseñó de arriba a abajo, nos lo pateamos todo, vimos todas las necesidades, me mandó una listita, me mandó un whatsapp y además me dijo, y esto es lo que quiero que haga. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Estas eran las declaraciones del presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, en una visita al municipio que se producía ayer por la tarde. Esta va a ser una de las noticias principales que vamos a comentar en esta edición del informativo, aunque también veremos otras noticias de actualidad en el municipio. Comenzamos, hoy es viernes 18 de mayo y como decíamos, esta actualidad muy marcada por la visita municipal al gobierno de Canarias. El presidente Fernando Clavijo visitaba el municipio ayer por la tarde para inaugurar ese techo en el colegio de Mogán. A partir de las 5 de la tarde se producía esa visita por parte del presidente del gobierno al colegio de Mogán en un acto en el que estuvo también acompañado por la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Universidades, Ana Dorta. Y también estuvo la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, entre otras autoridades municipales. Un techado que podemos ver en las imágenes de una de las canchas del Centro Educativo de Mogán, la más situada al norte y con una zona de juego para proteger del sol a los más pequeños, sobre todo en verano. Una inversión de más de 200.000 euros por parte del gobierno de Canarias y la alcaldesa, Ana Lía Bueno, celebraba esta actuación. El techado del CEO de aquí, de Mogán Pueblo, una reivindicación histórica por parte de los AMPA que están establecidos en el CEO y también en general por parte de la comunidad de Cautiva. O sea, debemos recordar que el municipio de Mogán tiene muchísimas horas de sol al año y la verdad que hacer educación física siempre con el sol permanente, pues la verdad que era una de las cuestiones que nos planteaban cuando hemos sido grupo de gobierno, tanto el director como los propios padres. Así que estamos de enhorabuena en la complicidad que ha tenido el gobierno de Canarias casi al inicio de la legislatura el mostrar esta necesidad y por fin hoy la estamos inaugurando con la presencia del presidente del gobierno de Canarias que ha sido un lujo volverlo a tener en el municipio de Mogán. En Mogán, claro, que quedan muchas cosas pendientes. Dese cuenta que 12 años de gobierno del Partido Popular, pues la verdad que gran parte de las infraestructuras básicas se han dejado de acometer. Mogán, siempre hemos dicho, es un municipio donde no ha tenido problemas económicos, pero ha tenido un problema de gestión. Gestión que estamos intentando este grupo de gobierno resolver precisamente entre otras cosas con lo que estamos celebrando hoy. Cosas básicas que lo único que hay que hacer es ponernos a trabajar conjuntamente con el órgano competente, en este caso el gobierno de Canarias, para que esto fuera una realidad. Voluntad política y lo que ha dicho el presidente, trabajar conjuntamente. Una visita del gobierno de Canarias en la cual el presidente pudo disfrutar también de las actuaciones por parte de miembros del colegio de Mogán y también allí en esa visita el presidente autonómico celebraba el acuerdo con el ayuntamiento de Mogán. Y es un lujazo poder trabajar con una alcaldesa y un equipo de gobierno como el que tienen en Mogán. Primero porque son conscientes, porque colaboran, porque además cuando tenemos alguna dificultad siempre hay una solución, nunca hay un problema. Y todo con muy buen talante, con una buena sonrisa, con exigencia, por supuesto, porque ella tiene clarísimo que obedece a su pueblo y va a hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir todo lo que se comprometió con el pueblo y lo está cambiando. Lo está cambiando, le está dando un giro de 180 grados y la verdad es que para nosotros poder contar con ella y con todo su equipo es un lujo. Decirles además que, por supuesto, que cada vez que vengan y tengamos la llamada vendremos, que quedan muchas cosas por hacer, lo sabemos, el director también nos lo recuerda, y que poquito a poco esos jóvenes y esos niños y adultos que salen de nuestro sistema educativo están más preparados, están más formados y lo que decimos es que estén más dispuestos a encontrar un puesto de trabajo, que de verdad esa formación luego repercuta en encontrar un puesto de trabajo de calidad y bien remunerado. De verdad, muchísimas gracias y alcaldesa, es un honor estar aquí y muchísimas gracias por dejarnos trabajar contigo, por hacer mejor este municipio. El presidente del gobierno autonómico aprovechaba su visita al sur de Gran Canaria para acercarse a un evento que reunía a todos los presidentes que ha tenido la historia de Canarias desde la creación de la autonomía. Un evento realizado por el periódico digital Canarias en hora para analizar los 36 años de autonomía del archipiélago. Este evento aunó a diversidad de cargos políticos y personalidades de Canarias y en el que se vivieron momentos muy emotivos, además de un sinfín de anécdotas de los años de mandato de cada cargo. A este acto también acudió la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, quien reanalizó los retos que aún quedan por conquistar en esta autonomía. Yo creo que como la mayoría de las comunidades autónomas, como hemos sido comunidad autónoma, hemos madurado con el paso de estos 30 y pico años, con la autonomía de la comunidad autónoma de Canarias, pero todavía nos quedan muchas materias importantes, sobre todo que afectan a la parte turística, como somos el municipio de Mogán, San Bartolomé de Tirajana y el resto de las islas que tienen costa, la materia y la competencia, entre otras, de costa. No tenemos que seguir, a día de hoy tenemos que seguir permaneciendo en contacto con Madrid cuando debemos ser nosotros mismos, como personas mayores y como adultos, los que tendríamos que regular en esta materia y desprendernos de lo que es la centralidad en Madrid. Por tanto, todavía nos queda mucho trabajo para hacer, pero bueno, el gobierno de Canarias está en la senda y tarde o temprano, pues tendremos que conseguirlo. Y hoy arrancaba la octava edición de la Feria de FIMAR en el Parque de Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, una feria a la que también acudía por tercer año consecutivo el municipio de Mogán. Allí también estuvo el concejal de pesca, Artemis Artiles, contando todos los detalles que iba a ofrecer el stand del municipio. Tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Mogán está presente en la Feria Internacional del Mar. Es la octava edición de esta feria en la que se pone en valor, en relieve, toda la actividad que va relacionada con el entorno marino, con la costa, la actividad náutica, recreativa. Y cómo no, el Ayuntamiento de Mogán en este caso, como por tercer año consecutivo, como decía anteriormente, lo que traemos es la promoción de los productos de nuestro sector primario. Productos tanto de la tierra como del mar, que aunque en la tierra pudiera sonar un poco extraño que se promocionen el clima, nuestro clima, nuestra temperatura, nuestro entorno salino, pues hace que tengamos unos productos de la tierra también magníficos. Pero principalmente lo que traemos es la promoción de los productos del sector primario de la pesca. Nuestro atún, con la Feria del Atún que tenemos a las vistas, pues este es el mejor marco, un marco inmejorable para promocionarla y darla a conocer para el resto de la población de la isla. Entonces, dentro de las actividades que tenemos en el stand del Ayuntamiento de Mogán, es la de una muestra de degustación de atún rojo de Mogán, en este caso, que en horario de 11 a 1 vamos a estar los tres días que dura esta feria haciendo degustaciones de este producto para acercarlo al consumidor y que sepan las maravillas que tenemos en nuestro municipio. Y quedan muy pocos días para poder disfrutar de la nueva edición de Expo Mogán que llegará al municipio en pocas semanas. Aquí se presentaba a lo largo de esta semana la programación que vamos a poder disfrutar en ese fin de semana cargado de actividades. A partir del día 26 de mayo y el domingo 27 también del mismo mes se celebrará esta quinta edición de la Expo Mogán. En el evento se podrán mostrar las diferentes manifestaciones artísticas del municipio tanto a nivel colectivo como particular a través de conciertos, exposiciones, un mercadillo, actuaciones, una apetitosa ruta gastronómica y actividades infantiles. Durante la presentación del programa pudimos escuchar algunas de las actividades de la mano de la concejala de Cultura Grimanesa Pérez. Las zonas de aparcamiento que tenemos son las que tenemos. Intentamos adesentar lo que es cerca del cementerio, todas unas planadas de tierra que suele haber y que se utilizan también para las fiestas de San Antonio. Y luego también le aconsejamos a los vecinos que puedan aparcarlo en la zona de playa de Puerto de Mogán o en la zona del cercado y luego con global se pueden tranquilamente transitar entre lo que es el barranco de Mogán, desde la playa o el cercado hasta el pueblo de Mogán. Aunque las fiestas que sí podemos disfrutar este fin de semana son las fiestas patronales de María Auxiliadora. Esta misma tarde arrancaban estas fiestas de la mano de un espectáculo de Escalanifi que contará con la participación de los niños y niñas del pueblo en colaboración con el grupo infantil Las Candy Babies. Además, el sábado los más pequeños también podrán disfrutar de una fiesta con juegos tradicionales, hinchables y música. Uno de los actos más destacados será la décima edición de la romería ofrenda en honor a María Auxiliadora que comenzará su recorrido a las 7 de la tarde. A partir de las 11 de la noche, los romeros y romeras que aún aguanten podrán disfrutar de la Gran Verbena con los grupos Acuarela y Arena y finalizarán la noche con una exhibición de fuegos artificiales. La organización recomienda a los que prevén su asistencia que acudan ataviados con la vestimenta típica canaria. El domingo día 20, las primeras actividades familiares serán a partir de las 12 de la mañana con hinchables y acuáticos, la fiesta de la espuma y un campeonato de fútbol en burbuja. A las 2 de la tarde, los vecinos compartirán una gran paella popular que estará amenizada por varias actuaciones musicales. Así que para ver si podremos disfrutar sin ningún tipo de problema esa fiesta, vamos a consultar ya la previsión meteorológica. Los cielos estarán en general nubosos en el norte de las islas con apertura de claros durante las horas centrales y poco nuboso despejado en el sur y cumbres con nubosidad de evolución en el interior de las islas de mayor relieve. Probabilidad de lluvias débiles dispersas y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y en Gran Canaria en el norte por debajo de unos 1.300 metros nuboso con probabilidad de lluvias en el interior durante la madrugada y últimas horas. En el sur y zonas altas poco nuboso aunque no se descarta nubosidad de evolución en el interior y en el litoral sur. Temperaturas con pocos cambios, viento del norte con intervalos de fuerte en puntas este y oeste y predominio de las brisas en costas sur y norte. Y en Mogán la previsión meteorológica para mañana sábado 19 de mayo nos deja temperaturas mínimas de 15 grados, máximas de 24 grados. Los cielos tenderán a estar nubosos a lo largo de toda la jornada aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros nos volvemos a ver el lunes contándoles como siempre toda la última hora de Canarias y por supuesto de su municipio. Les dejamos ahora con los compañeros de Territorio UD que también les van a contar todas las novedades de la Unión Deportiva de Las Palmas aunque también recordarles que después de los chicos de deporte viene una nueva entrega de El Reportaje en el que hablaremos de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Allí les dejamos hasta entonces. Hasta el lunes. Nos vemos.